Si bien la Biblia, la Palabra de Dios, no habla específicamente sobre los deportes, hay muchas figuras ilustrativas y también dice en el principio que Dios creó al hombre y también cuando lo crea le da habilidades, le da talentos, y ahí empezamos a hacer una asociación. Los talentos y el deporte vienen de la mano de lo que Dios le entrega al hombre. Hola a toda la gente y audiencia de Impacto de Vida, acá la he invitado para hablar con ustedes sobre fe y deporte, deporte y fe, qué tendrá que ver y qué tiene que ver Dios con esto tan importante para estos tiempos. Un programa que usted tiene que ver. El próximo miércoles a las 7 de la noche, Impacto de Vida sale al aire para todos ustedes.